de los cursos de insta y verano totalmente gratis, además detalles del evento super divertido que cuenta con música de DJ y mucho color. Veamos. La preparatoria M.I. Griffith ofrece cursos de verano para estudiantes que tengan menos de 200 créditos y que cumplan 17 años antes del 25 de agosto. Inscriba a su hijo o hija hoy porque cupo es limitado. Baje la aplicación en el sitio web en pantalla. Siguiente, el 2 de agosto llega el maratón más divertido con música y color, pero inscríbase hoy porque los boletos se acaban rapidísimo ya que este evento es muy popular. Por último, no se pierda el torneo de pesca para los niños este 7 de junio en el Arvada Reservoir. No hay que inscribirse antes de tiempo, sino ese mismo día. Es todo por hoy. Recuerde visitar nuestra página de acceso comunitario en Facebook. Hasta la próxima.